Muchas gracias a nuestra corresponsal y continuamos con más información y amigos con el objetivo de promover el desarrollo de soluciones innovadoras y tecnológicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalezcan las capacidades del sector público en el país. El Ministerio de la Producción está anunciando que hasta el 15 de octubre se recibirán las postulaciones al concurso Desafíos Públicos de Innovación que es gestionado por el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación Pro Innovate. Y para ampliar más este tema estamos en contacto ya con la especialista de Pro Innovate, la señorita Andrea Orellana Álvarez. ¿Cómo está usted, señorita Orellana? Bienvenida a Radio Nacional. Buenos días, Michael. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, más bien. Bienvenida. Bienvenida, Andrea. Todo lo que es innovación es importante en estos tiempos y hay que perder el temor a innovar, a crear, en fin, o a recrear. Cuéntanos de este concurso público, ¿en qué consiste? ¿Quiénes están invitados? Sí, efectivamente, como menciona Socorro, hay que perder un poco este miedo a innovar y hay que aprovechar, además, esta oportunidad que está brindando Pro Innovate para poder hacer realidad las excelentes ideas que tenemos en el Estado. En ese sentido, en esta oportunidad, estamos convocando mediante el concurso Desafíos Públicos de Innovación Perú a todas aquellas entidades públicas como ministerios, programas, proyectos, organismos públicos y también a los gobiernos locales y gobiernos regionales para que puedan participar de este concurso y poder ver si son algunos de los cuatro elegidos para tener las soluciones innovadoras. Así es, y entendemos que es un cofinanciamiento hasta por aproximadamente 3.500.000 soles para la ejecución de iniciativas de interés sociales, señorita Orellana. Efectivamente, para contarles un poco cómo está organizado el concurso, se divide en dos partes. En la primera parte, estamos llamando a las entidades públicas que tengan un problema que hayan identificado previamente. Esto lo pueden postular mediante nuestro sistema en línea. Y luego, las entidades que sean preseleccionadas van a recibir un entrenamiento especializado con el cual transformarán el problema en un desafío. Al finalizar este proceso, se van a seleccionar cuatro desafíos públicos finales. Y con ellos vamos a lanzar la siguiente parte del concurso donde buscaremos las soluciones para estos cuatro desafíos. Es ahí donde vamos a financiar con 800.000 soles por cada solución. Tenemos una inversión de 3.5 millones en total para las cuatro soluciones. ¿Los participantes son solamente entidades del Estado o pueden ser grupos, digamos, ONGs, grupos privados? En esta oportunidad, estamos llamando a las entidades del Estado que presenten sus problemas públicos. Y posteriormente, para las soluciones, ya estaremos convocando a actores privados, en este caso, MIPIMES y entidades especializadas, para que puedan plantear soluciones a los cuatro desafíos finales. ¿Y cómo es la convocatoria en concursos anteriores con temas similares a este concurso que nos está concerniendo, no es cierto, el diálogo en esta entrevista? ¿Cómo va la convocatoria en este concurso también? Sí, para comentarle que es la primera edición de este concurso, entonces sí que es nuestra primera iniciativa. Y acá básicamente tenemos la convocatoria hasta el 15 de octubre, como les mencionaba, postulan las entidades públicas con sus problemas y luego pasan por el proceso de capacitación y luego la elección de los cuatro desafíos finales. Tenemos ya algunas entidades que están postulando, tenemos entidades de todo el país, porque este es un concurso abierto, es un concurso también gratuito, la participación no tiene ningún costo, todo se realiza en línea, así que nos facilita también trabajar con entidades que están, digamos, fuera de Lima. ¿La problemática la plantean las entidades que participan o son ustedes que dan el rol o una lista de los temas que deben ser los que convoquen, que participen? En esta oportunidad estamos dando la opción de que sean las entidades los que planteen los temas. No es totalmente abierto, no es que está sujeto a algún tema en específico. Y ahí la financiación al proyecto que resulte ganador va hasta un tope. En caso de que demandara por alguna razón una mayor inversión, ya corre por cuenta de la entidad. Claro, en este caso, si se diera, digamos, esa situación, se tendría que ver la forma como la entidad apoya. Sin embargo, tenemos este momento de la capacitación para definir el desafío en el cual las entidades van a trabajar no solamente en poder plantear objetivos más claros, sino poder tener un plan de acción, ¿no? Basándose en el tiempo de ejecución y obviamente en los recursos que tenemos. Actualmente en nuestro país, ¿cuáles son los mayores desafíos en innovación? Bueno, definitivamente uno de los principales problemas que tenemos para hacer innovación en el sector público muchas veces es el financiamiento, ¿no? Dado que estamos hablando de ideas nuevas, de que tenemos que probar, digamos, y probablemente podamos retroceder un poco en la ejecución de estos proyectos, el financiamiento que se tiene por medios regulares, digamos, no nos da ese espacio. Sin embargo, ahora tenemos el espacio mediante un concurso de innovación en el cual obviamente se van a seguir una serie de pasos, va a estar muy estructurado, con lo cual vamos a tener propuestas mucho más aterrizadas y podemos invertir en innovación. Bueno, entonces queda hecha la invitación. Las bases y todo ello, me imagino lo encuentran en la web. Sí, correcto, Socorro. Solamente invitar a todos los servidores, servidoras de entidades que estén interesados en traer esas buenas ideas y hacerlas realidad, que por favor revisen nuestra página web, proinnovate.gov.pe. Ahí tienen la información de este concurso, las bases con todos los requisitos, el enlace para poder postular. Y también los invitamos a que nos acompañen en los talleres informativos que se van a ejecutar la siguiente semana para poder también darles mayor información, guiarlos o por ahí si tienen alguna duda o consulta. Es una postulación sencilla. Sabemos que seguramente tomará un poquito de tiempo poder organizar la información, pero es una postulación bastante sencilla. Así que los invito a no desaprovechar esta gran oportunidad. Claro, y según la acogida que tenga esta primera oportunidad, se verá qué es lo que viene más adelante. Y bueno, continuaremos en el camino de la innovación, que a eso apuntamos en este siglo XXI. Muchísimas gracias, Andrea Orellana Álvarez, especialista de Proinnovate, que nos ha acompañado aquí en El Informativo.